El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a ver justo el siguiente. Ethereum. Si algo nos ha quedado claro con Bitcoin, es que es altista, y muy bien. Si algo nos queda claro con Ethereum, es que el rebote es una mierda, ¿vale? Aunque esté subiendo bastante, en proporción desde el mínimo, que estamos hablando de 2.150, 2.420. Pero fijaos, esta subida, esta subida es horrenda, absolutamente horrenda. El RSI, pues desde sobreventa, empieza a subir, como todo. Entonces, cuando gire el mercado, ¿en qué nos vamos a poner cortos? En Ethereum. Ni más ni menos. ¿Vale? Ethereum ha hecho cambios, desde nuestro punto de vista, para algo tan sencillo como que sea más usable, pero que el token no interese. O sea, el token va a dar el dinero justo, como para mantenerse bien, pero nada más. ¿Vale? O sea, Ethereum es como el uso de Internet. Es como el gasto mensual de fibra, que puede ser muy alto, pero hasta cierto punto. Entonces, cuando empieza a ser alto el gasto, pues se sustituye por otra cosa. Pues Ethereum ha visto que cuando empieza a ser el gasto alto, se sustituye por otra cosa. Entonces, bueno, está subiendo, es los mismos días que lleva Bitcoin, pero nosotros somos partidarios de cerrar posición y en cuanto gire, pues vender. ¿Vale? O sea, estamos largos en Bitcoin y cuando se gire el mercado nos pondríamos cortos en Ethereum. El gráfico diario, pues lo veo bastante claro. ¿Vale? Aquí llega el soporte. Bueno, fijaos dónde está la media de 200 días, está muy lejos. Nos vamos a gráfico semanal. La media de 200 semanas está perfecta, está haciendo de soporte de largo plazo. O sea, la media de 200 semanas está en 2050 en Ethereum, estaba en 37.000 en Bitcoin. O sea, es que ningún tipo de, vamos, de consideración. O sea, esto sigue siendo bajista y todavía le queda. Es que no está subiendo nada. A ver, el MAC. El MAC ha hecho la señal de caída y todavía le queda para que se empiece a recuperar. Fijaos, es que todavía puede caer bastante. O sea, en realidad lo que deberíamos de ver es algo de este estilo. Bueno, 3-4 semanas en la misma zona y a partir de ahí tal. Entonces, tenemos súper claro que si pierde el 2000, el 2050, pues esto se va al carajo. Bueno, ¿y nos cambiaría el chip? A ver, ya lo hemos cambiado desde hace tiempo. O sea, claramente el largo plazo es Bitcoin, los proyectos que desarrollamos. Pero es que Ethereum todavía estaba en el largo plazo, pero es que ya ni es... O sea, estamos a mitad de precio. No llega, pero a mitad de precio de los máximos. Prácticamente, es una vergüenza. O sea, este valor tendría que estar muchísimo más arriba. Y no quiere, ¿vale? No es que no se pueda, es que no quiere. Los cambios que han hecho han sido claramente para que haya menos ingresos. Que es igual el objetivo, oye. Que se use, pero que sea barato. Entonces, el gráfico semanal, clarísimamente dónde está el soporte. Si pierde esto, pues nos hundiremos un poquito más. Aquí fue de soporte. Entonces, es una zona clara de compra entre 2000 y 2100, o 2150. Esperando un rebote, pero nos da mucho miedo. O sea, Bitcoin. Y el gráfico mensual... Pues mira. Le queda. El gráfico mensual, vemos aquí el ejercicio. Pues ha corregido el 0,786. Entonces, volvemos a decir lo mismo. La zona de compra entre 2000 y 2200. Una zona muy buena de compra. Pero no estamos garantizando el rebote. Es que tendría que haber una figura de este estilo. Y esto implicaría, pues, por lo menos... Cuatro o cinco meses más que no queremos. El suyo es que suba desde aquí. En fin. Este es nuestro candidatable a corto. Y Bitcoin siempre es nuestro candidato a largo. No ha cambiado. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube. Y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros. Vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros. Además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!